Música Como decías, por el de Mejor Compañera Uno de los premios importantes, sí, porque es elegido por las chicas que van a destacar la labor, el compañerismo y la bondad de una de ellas Me acuerdo que el año pasado fue Mara, Mara Echeverría fue Mejor Compañera Bueno, es Mejor Compañera, elegida por todas sus compañeras Valentina Taranto Valentina, felicitaciones Como decíamos recién, uno de los premios más lindos, caros a los sentimientos de cada una de las chicas que como decimos siempre, compartieron más de dos meses juntas trabajando a destaco, generando vínculos muy importantes Valentina Taranto, al final de número 17 Y Pablo Choíno le va a entregar el obsequio, miembro de la comisión Muy bien, aplaudimos bien fuerte a Valentina Ha salido Mejor Compañera Bueno, vamos a presentar el jurado Este año la elección de nuestras soberanas El jurado que estuvo a cargo este año entonces son María Rosa Morete, Fermín Ríos, Natalia Llamenardino, Néstor Torres, Brenda Ruiz, Yanel Laguné y Natalia Machado Ellos son los miembros del jurado, ¿sí? Bueno, ahora sí Llegó el momento Los nervios empiezan a palpitarse aquí en el ambiente Porque es momento de coronar a la nueva Miss Simpatía Esta mixta y mi octava edición de la Fiesta Nacional del Carnaval de la Amistad A ver la música, bien fuerte, ¿eh? Miss Simpatía De esta nueva edición de nuestra Fiesta Nacional del Carnaval de la Amistad ¿Quién será? ¿Quién sucederá, Oriana? Es Miss Simpatía Esta mixta y mi octava Fiesta Nacional del Carnaval de la Amistad La aspirante Número Aspirante Número 9 Azul Lollare Muy bien, el aplauso bien fuerte Tenemos nueva Miss Simpatía La aspirante número 9 Azul Lollare entonces Vamos a invitar a la Miss Simpatía saliente Oriana Montarse A que haga entrega entonces de la banda Le invitamos a Azul adelante, por favor Oriana va a hacer entrega de la banda A la nueva Miss Simpatía A la nueva Miss Simpatía Invitamos Vamos a invitar a la señora Andrea Varela, secretaria de la Comisión Directiva Va a hacer entrega de la Corona A la nueva Miss Simpatía, secretaria de la Comisión Directiva A la nueva Miss Simpatía, secretaria de la Comisión Directiva Tenemos nueva Miss Simpatía, maipú Ella es la señorita Azul Lollare, fuerte el aplauso para ella Bueno, ahora sí Vamos a continuar Y llega otro momento muy especial Porque es momento de saber y reconocer ¿Quién será la nueva segunda princesa? Qué nervios, por favor Uy, a ver, por favor Usted tiene el sobre, eh A ver, a ver, a ver Es Segunda princesa De nuestra fiesta nacional Del carnaval de la amistad La aspirante Número Aspirante Número Ocho Lucía País Nueva segunda princesa Nueva segunda princesa, maipú Que formará parte De la corte a lo largo de todo este año Y que va a suceder a María Bonavita Tenemos nueva segunda princesa Que se llama Lucía Maíz Vamos a invitar Ayer entrega de la banda La segunda princesa saliente María Bonavita, adelante Muy emocionada las chicas Así es Aspirante Realmente Mucha emoción Son momentos de De muchos nervios para las chicas Y bueno Miramos a Castanero Sobivet Integrante de la comisión directiva Hacer entrega de la capa A la nueva Silvita Princesa Una nueva etapa Comienza para ella Saldana Y es por eso Esta emoción Que sería plasmada En cada una de ellas Importantísimo El momento Que están pidiendo Las chicas Vamos a invitar A la señora secretaria de Cultura Marina Boné A hacer entrega de la corona A la nueva segunda princesa Vamos a convocar ahora A Hernán Uribe Integrante De la comisión directiva A hacer el track De entrega entonces De las flores Ahora sí Es momento De presentar A quien va A ser Nuestra primera princesa Durante todo el próximo año Es Primera princesa De nuestra fiesta nacional Del carnaval De la amistad Maibú Primera princesa Aspirante Aspirante Número Siete Catalina Catalina Yastui Primera princesa Entonces Catalina Yastui Vamos a invitar Entonces A Mara Luego La primera princesa Salienta Que haga La entrega De la banda Vamos a invitar Vamos a invitar Un poquito más adelante A Catalina Y vamos a invitar Ahora Para hacer Entrega La capa A Zeferino Sucheli ¿Sí? Integrante De la comisión directiva Va a entregar La capa De la primera princesa De la primera princesa Vamos a invitar Vamos a invitar A Luisa Reynoso Integrante también De la comisión directiva A hacer La entrega De las flores Tenemos Nueva primera princesa Fuerte el aplauso Para Catalina Yastui Flamante Primera princesa De nuestra fiesta Nacional De carnaval De la luna Bueno, bueno Ahora sí Vamos a completar La corte Y vamos a conocer Y saber Quién será La nueva reina Acá está el sobre Adentro del mismo Va a estar el nombre De la cliente Que nos va a representar Durante los próximos 365 días En todas las fiestas De la región Y que por supuesto Será la embajadora De Maipú Y del carnaval De la amistad ¿Tenemos espuma Preparada Para coronar A la reina? A ver, a ver, a ver A ver Señoras y señores Es La nueva reina Nuestra Nuestra nueva Nuestra nueva embajadora Nuestra nueva Nuestra nueva Nuestra nueva Nuestra nueva representante La que solamente No representa Una fiesta Sino también A todo Maipú A todos ustedes Es 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 reina Nuestra De nuestra Dismontada Edición De la fiesta Nacional Del carnaval De la mitad La aspirante La aspirante Número Número Cuatro De la simpatía A lo largo De todo este año Un gran Pero gran Trabajo Les espera A cada una De ellas Representar A Maipú Representar A nuestra fiesta En todos los lugares En todas las fiestas Porque tengan Que llevar A lo más alto A Maipú Nueva reina Maipú Y el aspirante Número cuatro Ernestina Ernestina Quiñones Toda la emoción Para este momento Total importante El saludo De su corte En lo que va a ser Uno de los momentos Más importantes Seguramente De su vida Nuestra nueva reina Nuestra Que se mutaba Reina De la fiesta Nacional Del carnaval De la mitad Ernestina Quiñones Bueno Ahí está La echada Ahí la El primer Vamos a Me despertizo Vamos a Hacer entrega De la banda Vamos a Convocar Al vice Presidente De la fiesta Nacional Del carnaval De la mitad Javier Urrujila Que haga Entonces Entrega De la banda La nueva Reina Invitamos También Al presidente De nuestra Fiesta Nacional Del carnaval De la mitad Ángel Farías Que va a Que va a Ser entrega De la capa De nuestra Nueva Soberana Vamos a Terino El señor Javier Ayastuí Va a Ser entrega Y va A colocar La corona Convocamos También A la reina Saliente Que pase Mare Echeverría También Hacer El traspaso De Soberanas Va a Entregar El cetro A nuestra Nueva Reina Le vamos a Pedir A Arnestina Que se acerque Un poquito Más adelante Si Un poquito Más adelante Arnestina A ver Ahí está Y ahora Entrega Las flores Marcelo Alí Integrante De la Comisión Directiva Y bueno Ya tenemos Nueva corta Así que Les vamos a pedir Que se formen Para la foto Y podemos Pedirle Que por favor Y laburen La pasarela Como nueva corte Que nos van a representar Durante todo el año Le vamos a dar Un fuerte aplauso ¿Sí? Un aplauso Bien fuerte Para nuestra Nueva reina Ernestina Quiñones Toda su corte Primera princesa Catalina Yastui Segunda princesa Lucía Maíz Y mi simpatía Azul Goyare Lyme Segunda princesa 西 mira Fin